Las elecciones de los Estados Unidos, bueno, tema de gran polémica internacional, nosotros consideramos que lo que ha pasado allí es simplemente la elección de una expresión o un representante, de una fracción de la oligarquía imperialista norteamericana. Eso no es ningún hecho subversivo realmente. Así como me está diciendo Figuera para que lo digamos, porque lo sabemos, que la señora Clinton del Partido Demócrata era expresión de otra fracción oligárquica imperialista. Entonces el pueblo norteamericano tenía dos opciones de la misma cosa. O sea, dos opciones dentro del sistema. No es ninguna opción fuera del sistema. Y las características del hoy presidente electo de los Estados Unidos son propias de una crisis del capitalismo, del sistema capitalista en su fase imperialista, donde se expresan posiciones estas del ultranacionalismo, del chauvinismo, del odio racial, de la supremacía, de los blancos norteamericanos sobre el resto de los grupos de las minorías, etc. Bueno, eso es sacar a flote lo que es los aspectos esenciales de lo que es el fascismo imperialista, que está presente siempre. Siempre ha estado presente allí. Simplemente que resurgen momentos de crisis. Y se ponen en evidencia. Pero fíjense que ya comenzó a decir, bueno, esto no lo vamos a hacer, porque ya le dijeron, tu papel es este, asegurar el dominio del imperialismo norteamericano en el planeta. Esa es la misión. Trabajar para eso. Ser un obediente funcionario al servicio de los grandes monopolios transnacionales norteamericanos. Eso es. Entonces no hay que abargar ningún tipo de ilusión, así como tampoco había que abargarlas con el presidente saliente Barack Obama, y lo dijimos en su momento. El hecho de que sea afroamericano y que haga un discurso de cambio, pero financiado por el capital financiero norteamericano, no había otra opción sino ser un obediente funcionario al servicio del capital financiero. Y eso fue Barack Obama como lo iba a hacer la señora Clinton y como va a terminar siendo, y no puede ser de otro modo, el señor Donald Trump. Bueno, entonces esa es la realidad. Por lo tanto, los pueblos del mundo y nuestro pueblo, tiene que prepararse para continuar la confrontación con el imperialismo y fortalecerla. O sea, nosotros, es la lucha de clases, es la lucha del pueblo, de los trabajadores, es lo que nuestro avance en esa lucha, nuestra definición de un programa efectivamente antiimperialista, anticapitalista, lo que nos va a permitir derrotar las fuerzas enemigas del avance, del progreso, del objetivo de la justicia social y la soberanía efectiva de nuestra patria. ¡Gracias!